Con el tiempo todo pasará, los recuerdos se irán, en el eco desahanecerá. Y la vida será donde encima estás, un pasaje sin luz, que se cierra y no termina más. Atrapados en la misma visión, sin ninguna dirección, tan distinto y siempre tan igual, en el mismo lugar. Tanto vueltas y vueltas sin parar. Y vueltas y vueltas y vueltas, un horizonte de sal, un desierto que no quiero cruzar. Atrapados en la misma visión, encerrados sin ninguna dirección. Por favor. Por favor. Atrapados en la misma visión. 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 Atrapados en la visión. Atrapados en la visión. Atrapados en la visión. Atrapados en la visión. ¿Cómo saber cuántas muertes más pueda yo vivir? Por amor, dejarte bajarte Sin perder el tiempo, continuas estaré Viva para mí, por amor Por amor, dejarte bajarte Por amor, dejarte bajarte Por amor, dejarte bajarte